Correo 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Guay 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 Disfrutar 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 Flor 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 Cabra 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 Después Vender 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 Descanso Descanso Juntos Juntos Correo Me gusta Me gusta Guay Guay Disfrutar Disfrutar Flor Flor Cabra Cabra Después Después Vender Vender Descanso Descanso Juntos 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 Cocinar 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 Danza 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 Clima 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 Camisa 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 Dibujar 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 Amargo 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 Querido 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 Dormir 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 Frio Frio Corto 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 Cocinar 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 Danza 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 Clima 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 Camita Camia camisa Hay Una Camisa Querido. Dormir. Dormir. Frío. Frío. Corto. Corto. Temor. 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 Llamada. 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 Estudiar. 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 Sombrero. 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 Reloj. 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 Encontrar. 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 recoger 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 cometa 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 responder 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 temor temor llamada llamada estudiar estudiar sombrero sombrero reloj 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 encontrar costoso 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 recoger recoger cometa 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 responder responder Responder. Agua. 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 Orar. 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 Limpiar. 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 Rápido. 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 Tortuga. 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 Nariz. 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 Amor. 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 Fumar. 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 Ir. 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 Poner. 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 Agua. Agua. Orar. Orar. Limpiar. Limpiar. Rápido. Rápido. Tortuga. 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 Nariz. Nariz. Amor. Amor. Fumar. Fumar. Ir. Ir. Poner. Poner. Gruese. 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 Oso. 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 Vegetal. 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 Feo. 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 Pimienta. 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 Bicicleta Comer 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 Utilizar 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 Conejo 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 Cerdo 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 Grueso Grueso Oso 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 Vegetal Vegetal Feo 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 Pimienta Pimienta Bicicleta 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 Comer 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 Conejo Conejo Cerdo 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 Secreto 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 Hambriento 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 Dulce 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 Presente 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 Alabanza 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 Gris 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 Dedo 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 Alto 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 Brazo 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 Tener 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 Secreto Secreto Hambriento 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 Dulce 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 Presente Presente Alabanza 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 Alto. Brazo. Brazo. Tener. Tener. Leer. 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 Agrio. 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 Tenis. 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 Escenario. 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 Canta. 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 Hija. 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 Excusa. Canta. Excusa. Volar. 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 Volar Gimnasio Triste 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 Leer Leer Agrio Agrio Tenis Tenis Escenario Escenario Canta Canta Hija Hija Excusa 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 Volar Volar Gimnasio 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 Triste Triste Familia 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 Dedo del pie. Cuerpo. 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 Matar. 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 Jugar. 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 Estudiante. 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 Anillo. 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 Tía. 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 Escucha. Familia. Familia. Dedo del pie. Dedo del pie. Cuerpo. Cuerpo. Matar. Matar. Jugar. Jugar. Estudiante. Estudiante. Anillo. Anillo. Tía. 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 Libro. Libro. Escucha. Escucha. Bomba. 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 Captura. 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 Caminar. 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 Enorme. 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 Visitar. 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 Patata. Patata 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 Puerta 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 Decir 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 Dentista 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 Jefe 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 Bomba Bomba Captura Captura Caminar Caminar Enorme Enorme Visitar Visitar Patata Patata Puerta 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 sobrina 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 jardín 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 músculo 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 imagen 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 débiles 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 borrador 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 tratar 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 pareja 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 delgado 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 conducir 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 Sobrina Sobrina Jardín Jardín Músculo Músculo Imagen Imagen Débiles Débiles Borrador Tratar Pareja Pareja Delgado Delgado Conducir Conducir Hacia atrás Hacia atrás HACIA ATRÁS CAMBIAR 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 NADAR 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 Oficial 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 Aprender 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 MANO 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 ENFERMO 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 OBTENER OBTENER OBTAVER OBTAVER Vaca Manzana Hacia atrás Cambiar Nadar Nadar Oficial Oficial Aprender Aprender Mano Enfermo Obtener Vaca Vaca Manzana Manzana Cuenco 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 Caliente 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Antiguo 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 Agujero 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 Plato 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 Vivir Tenedor 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 Novela 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 Enviar 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 Cuenco Caliente Salón de clases Salón de clases Antiguo Antiguo Agujero Agujero Plato Plato Vivir Tenedor 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 Novela Novela Enviar Enviar Almuerzo Caballo 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 Ropa 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 Jumpan 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 Crecer 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 Codo 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 Humano 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 Espectáculo 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 Ven 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 Pedir 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 Almuerzo 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 Caballo 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 Ropa 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 Humpan Hai Cancear Recied Ropa Ropa Sumpan Ret Textáculo N Visa Humano. Humano. Espectáculo. Espectáculo. Ven. Ven. Pedir. Pedir. Salvaje. 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 Joven. 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 Bloquear. 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 Sentar. 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 Alegría. 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 Difícil. 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 Pegamento. 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 Puntuación. 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 Chaqueta. 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 Pintar. 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 Pintar Salvaje Salvaje Joven Joven Bloquear Bloquear Sentar Sentar Alegría Alegría Difícil Difícil Pegamento Pegamento Puntuación Puntuación Chaqueta Chaqueta Pintar Pintar Ayuda 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 Cortar Cortar Abuela 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 Delfín 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 mensaje fútbol león 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 madre 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 bolso 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 gracias 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 ayuda ayuda cortar cortar abuela abuela delfín 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 mensaje mensaje fútbol 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 león 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 Oreja Silla 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 Ambos 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 Pensar 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 Votar 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 Llevar 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 Fortuna Completo 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 Oreja 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 Silla 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 Ambos 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 Pensar 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 Béisbol 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 Votar 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 Meriz Llevar 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 Fortuna Rockefeller Fortuna Fortuna Completo, completo, ausente, 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 hacer. Hacer, hacer. Héroe, 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 héroe. Ojo. 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 Azul. 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 Ojo. 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 Elefante Acuñar Estómago Ausente Hacer Héroe Ojo Ojo Azul Azul Negro Negro Hijo Hijo Elefante Elefante Acuñar Acuñar Estómago Estómago Solo 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 Falda 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 Llorar 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 Sostener Pasar 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 Malo 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 Atrás 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 Lápiz Lapiz 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 Ladrar 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 Genial 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 Solo Solo Falda Llorar Llorar Sostener Sostener Pasar Pasar Malo Malo Atrás Atrás Lápiz Lápiz Ladrar Ladrar Genial Genial Risa 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 Correcto Cuchillo 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 Antes 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 De Antes De Lavar 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 Barbero 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 Desayuno 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 Pantalones 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 Querer 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 ¡Otra vez! ¡Risa! ¡Risa! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Antes de! ¡Antes de! ¡Lavar! ¡Lavar! ¡Barbero! ¡Barbero! ¡Desayuno! ¡Desayuno! ¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡Querer! ¡Querer! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Redondo! 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 ¡Gen! 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 Cebra Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado En contra En contra En contra En contra Grande 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 Enseñar 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 Permanecer 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 Seguir 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 Fábrica 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 Redondo Redondo En En. Cebra. Cebra. Pedir prestado. Pedir prestado. En contra. En contra. Grande. Grande. Enseñar. Enseñar. Permanecer. Permanecer. Seguir. 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 Fábrica. Fábrica. Comprar. 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 Cocina. 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 Mermelada. 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 Pulgar. 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 Alegre. 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 Saber. 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 Púrpura. 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 Valiente. 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 Hueso. 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 Comprar. Comprar. Cocina. Cocina. Mermelada. Mermelada. Pulgar. Pulgar. Alegre. Alegre. Saber. Saber. Púrpura. 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 Detrás. Detrás. Valiente. 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 Hueso. Hueso. Sobrino. 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 Preocupación. Pie. 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 pie escribir 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 pobre 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 otoño 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 águila 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 movimiento 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 odio 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 enojado 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 sobrino sobrino preocupación preocupación pie 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 escribir escribir pobre pobre odo ojo 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 Odio. Enojado. Enojado. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Giro. 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 Espere. 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 Golpear. 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 Corbata. 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 Invitación. 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 Trabajo. 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 Necesitar 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 Programar 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 Fácil 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 Carne de vaca Carne de vaca Giro Espere Espere Golpear Golpear Corbata Corbata Invitación Invitación Trabajo Trabajo Necesitar 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 Programar Programar Fácil 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 Sueño 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 Pierna 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 Lección 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 Bosque 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 Cuello 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 Morir 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 Cambio 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 Pez 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 Largo, 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 sueño, sueño, pierna, pierna, lección, lección, pato, pato, bosque, bosque, cuello, cuello, morir, morir, cambio, cambio, pez, pez, largo, largo, cepillo, 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 detener, 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 afuera, 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 costa, 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 tomar, 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 gato, 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 viaje, viaje, ところ, viaje, 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 mira, mira arroz por 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 cepillo cepillo detener detener afuera afuera costa costa tom 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 gato gato viaje viaje mira arroz 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 por 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 bonita 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 temprano 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 llegar 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 viva 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 tern viva viva l viva 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 Seco Sándwich 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 Rodilla 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 Muy 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 Comprobar 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 Bonita Bonita Temprano Temprano Llegar Llegar Viva Viva Verde Verde Seco 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 Sándwich Sándwich Rodilla Rodilla Muy Muy Comprobar Comprobar Claro Claro Botas 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 Paga 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 Leche 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 Cuaderno 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 Guardia 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 Pecho 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 Bomber Bombero 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 Caramelo 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 Pequeña 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 Claro 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 Botas 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 Paga 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 Leche Paga Leche 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 Cuaderno 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 Guardia Guardia Pecho 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 Bombero 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 Caramelo Caramelo Pequeña Pequeña Jalar 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 Sediento 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 Abajo 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 Beber 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 Punto 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 Lento 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 Vestir 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 Jornear. 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 Deporte. 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 Rana. 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 Jalar. Jalar. Sediento. Sediento. Abajo. Abajo. Beber. Beber. Punto. Punto. Lento. Lento. Vestir. Vestir. Jornear. Jornear. Deporte. Deporte. Rana. Rana. Diente. 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 Profesor. 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 Contar. 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 Piel. 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 Piso. 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 Voleibol. 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 Dar. 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 Efectivo. 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 Empujar. 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 Hervir. 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 Diente. Diente. Profesor. Profesor. Contar. Contar. Piel. Piel. Piso. Piso. Voleibol. Voleibol. Dar. Dar. Efectivo. 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 Empujar. Empujar. Hervir. Hervir. Pollo. 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 Perder. Perder. Perder Perder Picar 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 Mojado 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 Zorro 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 Freir 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 Bajo 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 Examen 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 Correr 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 Padre 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 Pollo 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 Perder 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 Picar 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 Mojado 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 Zorro 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 Freir 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 Bajo 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 Examen 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 Correr 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 Padre 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 Ver 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 Hablar 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 Loco 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 Estar 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 Sonreír 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 guisante torre azúcar 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 solo 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 amarillo 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 ver ver hablar 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 loco loco estar sonreír sonreír guisante torre guisante torre torre azúcar 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 dadurch amarillo 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 Hormiga 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 Fuerte 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 Victoria 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 Ratón 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 Serpiente 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 Hombro 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 Cara 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 Cazar 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 Llenar 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 Gritar 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 Hormiga Hormiga Fuerte Fuerte Victoria Victoria Ratón Ratón Serpiente Serpiente Hombro Hombro Cara Cara Cazar 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 Llenar Llenar Gritar 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 Prisión 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 Paso Paso Soplo Soplo Puente 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 A través de A través de A través de A través de Comida 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 Escrito Escritorio 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 Valle, perro, 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 sangre, sangre. Sangre, 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 prisión, prisión, paso, paso, soplo, puente, puente, a través de, a través de, comida, comida, escritorio, escritorio, valle, 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 perro, perro, sangre, 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 cena, 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 mantener, 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 enfermera, 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 alrededor, 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 Fresco, 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 sucio, sucio. Memoria, 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 memoria. Hembra, hembra, hembra. Abuelo, abuelo. Enfermos. 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 Cena. Cena. Mantener. Mantener. Enfermera. Enfermera. Alrededor. Alrededor. Fresco. Fresco. Sucio. 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 Memoria. Memoria. Hembra. Hembra. Abuelo. Abuelo. Enfermos. Enfermos. Huevo. 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 Mariposa. 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 orgullo 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 barato 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 cerdo 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 amigo 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 terminar 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 lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento regla 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 ventoso 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 Huevo Huevo Mariposa Mariposa Orgullo Orgullo Barato Barato Cerdo Cerdo Amigo Amigo Terminar Terminar Lo siento Lo siento Regla Regla Ventoso Ventoso Fondo 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 Boca 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 Casar Casar Tío 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 Nublado 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 Esperanza 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 Entender 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 Ahora 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 Saltar 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 Bueno 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 Fondo Fondo Boca Casar 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 Tío Tío Nublado 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 Esperanza Esperanza Entender 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 Ahora 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 Salt 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 Bueno 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 No 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 No